Me divierto, me divierto, vamos Esperando la rodilla, ya, ya, ya ¡Máno en la mano! ¡Máno en la mano! ¡Eso sé que dale! ¡Máno en la mano! ¡Máno en la mano! ¡Máno en la mano! ¡Um, mas izquierdas! ¡Hombre! ¡Lubero! Muy buena, muy buena ¡Vamos, vamos, Seke! ¡Vamos, Seke! ¡Vamos! ¡Muy bien, Seke! ¡Muy bien, Seke! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale vos, dale vos! Seguí sacándolo, seke! ¡1-2 y luego 2-1! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 dale, dale! ¡Sigue, dale, dale! ¡Sigue, dale, dale! ¡Sigue, dale, dale, dale! ¡Sigue, dale, dale, dale! ¡Sigue, dale, 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 dale! ¡Sigue, dale, 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 dale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, dale, 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 face!